Hola, ¿qué tal? Mi tema es el medio ambiente y el reconocimiento de la protección animal en la Constitución Mexicana, este último pendiente de abordar. Comenzaré mi intervención con la oración siguiente. No ha habido mayor destrucción al medio ambiente como la de este siglo, ni mayor impacto como en anteriores décadas y siglos que este. La voz ambiente, antes de la década de los 70, no había nacido como tal, como un concepto de derecho, a pesar de que en otras ciencias había sido incorporada. También es importante recordar que es en la década de los 70 cuando nacen estos organismos internacionales del medio ambiente. Ha habido una preocupación por los gobiernos de los estados para regular la política ambiental a través de sus constituciones y sus leyes locales. ¿Pero qué pasa en México? ¿O dónde se encuentra regulado el derecho a un ambiente sano? Bueno, pues está en nuestro artículo cuarto constitucional, el cual establece que, ojo ahí, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. A su vez, el estado garantizará el respeto a este derecho. Fue el 28 de junio de 1999 cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación esta edición del párrafo quinto. Pero, a nivel constitucional y sobre todo en este artículo cuarto, no se encuentran reguladas prácticas que van desde el consumo de los animales, los animales que son utilizados en los ritos religiosos, los animales que son o que mueren en el traslado, en el decomiso, los animales de experimentación animal, los animales que son expuestos al trabajo, los animales que son utilizados en el deporte, los que son utilizados en espectáculos, tampoco se encuentran reguladas a nivel constitucional la tauromaquia, ni la caza deportiva está permitida. Y sobre todo, un tema muy delicado, el tema que nos compete también, pues los animales domésticos, perros y gatos, no se encuentran protegidos constitucionalmente, a pesar de que estamos hablando de un problema social que va en incremento y que se sale de control. En México, en todas las calles, está rodeada de perros y gatos que ya no tienen un hogar y que son expuestos a maltrato. Sin embargo, también en este discurso del legislador hizo falta muchísimos elementos. Voy a partir desde la base, me regreso un poquito, voy a partir desde esta base, primero el respeto de la naturaleza, no se incorpora en el artículo cuarto, tampoco el respeto hacia los animales en general, ni mucho menos la protección jurídica de los animales en particular, sean animales domésticos o de vida silvestre. Tampoco en la parte ambiental se incorporan estos delitos ambientales, ni mucho menos la educación ambiental y animal en México. Asimismo, nos dice el doctor Edgar Corzo, bueno, pues tampoco se hizo un análisis todavía mayor de estas problemáticas ambientales, tampoco se plasma en este artículo cuarto constitucional, pues un medio ambiente libre de contaminación, ni mucho menos la regulación del daño ecológico y su posible reparación, ni la prohibición de sustancias peligrosas. Mucho menos el propósito y el compromiso que tenemos con las generaciones presentes y futuras de preservar el medio ambiente. Asimismo, tampoco en el artículo cuarto constitucional se establece el impacto ambiental, la participación de la sociedad, ni mucho menos la educación ambiental y el acceso a la tutela judicial del derecho al medio ambiente. Voy a retomar esta cita que va muy de la mano. ¿Por qué faltaron estos elementos? Nos dice Muñoz Machado, El derecho ha tardado en incorporar hasta finales del siglo XX regulaciones que se corresponden con una nueva sensibilidad sobre la naturaleza que el darwinismo había establecido ya a mediados del siglo XIX. También es importante recordar que en este artículo cuarto constitucional no se incorporó esta regulación o esta protección hacia los animales porque tiene que ver mucho que en el derecho ambiental los animales son recursos naturales, recursos renovables, no renovables, son llamados poblaciones, son llamados ejemplares, pero ya es en el derecho animal donde se le otorgan derechos a los animales como tal. Y bueno, también porque el derecho animal, cabe aclarar, en México no ha sido no decretado, si no, no encuentro la palabra ahorita, pero no ha sido reconocido como una rama del derecho en sí, a pesar de que ya tiene más de 30 años evolucionando en muchos países y ya ha habido países como Alemania, como Inglaterra, Francia, donde ya en sus constituciones el reconocimiento de derechos o al menos el reconocimiento de ser seres sintientes sí se ha dado. Y bueno, Zaffaroni, por su parte, nos da otra postura desde la parte ambiental y dice, bueno, no se plasmó el respeto hacia la naturaleza porque no hubo esta prevención o no se visibilizaba, al menos en 1900, 1999, que el neoconstitucionalismo latinoamericano pues iba a transformarse, ¿no?, conforme el derecho, como el derecho, más bien, iba a transformarse y iba a tener cambios. Cambios, como los vemos en las constituciones de Ecuador 2008 y Bolivia en 2009. ¿Qué nos dice Domenech? Bueno, nos dice, la constitución ordena la defensa del medio ambiente desde una perspectiva antropocéntrica. Ya lo comentábamos, los animales son vistos como cosas, como recursos, pero no como seres vivos. Ahora bien, si el derecho animal todavía no ha sido reconocido de manera oficial en las facultades de derecho en la República Mexicana, bueno, nos dice Moulin, no ha sido admitido el derecho animal como una rama formal, por decirlo así, pero el derecho animal sí cumple con los requisitos para ser una disciplina autónoma. Franza que nos dice, no sólo existe esa autonomía en el derecho animal, existe una relación fehaciente del derecho internacional y también pues la nobleza que tiene el derecho animal, bueno, pues que es una, es un derecho o es una rama del derecho más bien, pues que ocupa muchas otras ramas, ¿no? Que está el estudio interdisciplinario y que eso nos ayuda más para encontrar más elementos para la protección de los animales. Ahora bien, voy a legar este precedente del amparo en revisión 163-2018, el tema de constitucionalidad fue las peleas de gallos, ¿por qué lo voy a incorporar a esta pequeña charla? Bueno, porque este amparo en revisión deviene de un amparo indirecto, ya que el quejoso, digamos, fue una asociación de galleros y promueve este amparo para decir, bueno, pues vamos a, los actores responsables serán el gobernador de Veracruz y la ley, bueno, el Congreso del Estado a través de la Ley de Protección de los Animales, ya que ahí se prohíbe la pelea de gachos. Pero, ¿qué nos dice? Bueno, vuelvo atrás, ¿no? Este amparo en revisión lo lleva a cabo, pues, el ministro de la Suprema Corte, que ahora es presidente, Arturo Saldívar, y él nos dice esto, nuestra Constitución no contiene, también, ojo aquí, no contiene ninguna disposición de la que pueda desprenderse un mandato dirigido al legislador para proteger a los animales más allá de la protección a la fauna silvestre, que sí podría derivarse del derecho a un medio ambiente sano previsto en el artículo cuarto constitucional. Como se señaló en otro lugar, la protección que otorga este derecho no puede equipararse con la protección del bienestar animal. Este es el primer postulado y esta es la postura que también se tiene, pues, con la Suprema Corte. vuelve a mencionar el ministro Saldívar. La protección de toda la vida animal no es una cuestión que pueda reconducirse a la protección del medio ambiente o de los recursos naturales, otro postulado. Y, en cuanto hacia la cultura, ¿no? Porque decía la parte quejosa, es un derecho que tenga un derecho humano a la cultura y, bueno, también se transgredían algunas libertades como la libertad de trabajo, la parte cultural también. Pero, ¿qué nos dice el ministro? La cultura no es admirable por ser tradicional, ¿sí? sino tan solo cuando es portadora de valores y de derechos que sean compatibles con la dignidad humana y con el respeto mutuo que nos debemos los seres humanos y con los que están en la naturaleza, ¿no? Pero aquí es bien importante esto. Cualquier práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales no puede considerarse una expresión cultural. Aquí lo definió muy bien el ministro Saldívar. Y, bueno, nos dice Domenech, ok, eso es como el criterio, ¿no?, de la Suprema Corte. Pero, ¿qué pasa? Bueno, hay una pauta que mediante el principio democrático, el pluralismo político y la función integradora de la Constitución es que sí puede restringirse un derecho fundamental en aras de un fin de rango infraconstitucional, ¿sí? Porque esta restricción de los derechos fundamentales debería de guardar una mínima coherencia. Y él hace alusión a la mínima coherencia porque dice, bueno, resulta cuestionable que se prohíban la corrida de toros, pero al mismo tiempo se permite la caza deportiva. Esto lo dejo como reflexión. Entonces, bueno, y bueno, regresamos a lo que dice Saldívar y dice, aunque la protección del bienestar de los animales no es una finalidad ordenada constitucionalmente, ello no supone que deba entenderse que está prohibida constitucionalmente. no hay ninguna norma en la Constitución que expresamente prohíba que el legislador democrático avance medidas para cumplir con este propósito. Lo que no está prohibido está permitido. Y bueno, ya para concluir sería esto, es decir, aunque en la Constitución federal mexicana los animales no se encuentran reconocidos como seres sintientes, eso no significa que en cierto momento histórico y democrático existe una reforma constitucional en beneficio de ellos. Voy a leer esta pequeña cita de Muñoz Machado y dice, bueno, en grado semejante a cómo sufren los seres humanos, este es un rasgo común que obligaría a igualar también a los animales, al menos en el plano de un derecho fundamental. El que no se les infrinja sufrimientos, el derecho a no ser tratados con crueldad. Yo agregaría estos dos como derechos fundamentales. El reconocimiento de seres vivos, ese reconocimiento hasta terminológico de lo que es un animal. Un animal no es una cosa, no es una silla, es un ser vivo. Desde ahí es reconocerles constitucionalmente su propia naturaleza, la de seres vivos o seres sintientes. Y también el bien jurídico tutelado de todo animal, el derecho a la vida, que se reconozca constitucionalmente. Y ya que esto va muy de la mano con lo que dice Moulin, el respeto hacia los animales es una cuestión de formación, voluntad y desarrollo social. Entonces, hace falta más participación de las organizaciones sociales, de la sociedad en general. No solo enfoquémonos en el maltrato animal como tal o el maltrato de los animales domésticos, enfoquémonos en la prevención. Y como lo dijo al ministro Saldívar, no está prohibido constitucionalmente que el legislador pueda hacer leyes o que se pueda constitucionalmente dirigir hacia esta protección. Y bueno, ya para finalizar dejo esta reflexión. Si se protege la integridad y la vida de los animales, bueno, pues vamos a hablar de una evolución de los derechos humanos. Muchas gracias.